Muchas cosas, Pablo. ¿Cómo me pasa a mí? Me contó una historia, Pablo López, que no sé si creerla. ¿Ya sabes de lo que voy? Ay, Pablo, la guasa que tiene. Pablo López, ¿y tú os conocisteis en el AVE? En el váter del AVE. Madrid-Barcelona. Y Madrid-Barcelona es más moderno que Madrid-Sevilla. Los váteres. Los váteres. Y las puertas. Bueno, el váter del AVE se abre como Star Trek, pero para cerrarlo hace falta allí... Dale, mira, yo soy muy torpe, Pablo. La más torpe de España, yo, para los móviles, para... Muy torpe, la tecnología, fatal. Bueno, me voy al AVE. Y, pues nada, me voy al AVE y me he entrado ganado a hacer pis, con perdón. Voy al baño. Me libró que llevaba falda larga. Que muchas veces una piensa, dice, las antiguas tenían sus porqués en las cosas. ¿La falda larga? Sí. No me he puesto muchas. Entonces, ¿es más cómoda la falda larga? Muy útil. Porque, claro, si tú tienes una falda, te remangas y sueltas. Ya no pasa nada. Ah, ahora entiendo. Rápido. Ya, ya, ya. Y veloz. Rápido y veloz. Ahora lo entiendo. Bueno, total, que estabas en el váter del AVE haciendo pis. Nada, fui al baño y, bueno, perdonadme todo el mundo, ¿vale? Que hay veces que estas cosas son muy... No, no, se están cerrando. Bueno, voy al baño. Y, nada, y claro, la puerta es de esta que hay que darle al cerrar. Y yo, como la puerta se cerró muy ligera, hizo el tirón, boom, y yo pensé, ya está cerrado. Pero esas son puertas que pasa la gente y se abren, las automáticas estas. Sí. Y yo, normalmente, la verdad es que no suelo coger ese AVE. Total, que me puse... Esto me levanté mi fardita y cuando justo hago así, la puertecita, pum, y hago, ¡ah! Metí un grito, metí un grito. Pero mira el cuergue que me dio, de nerviosa que me puse, te lo juro por las niñas, me puse hasta acá. Y claro, cuando... Digo, ¡ay! Y hace la falda, ¡pum! Se me va la falda. Y lo veo ahí, digo, ¡menos más que eres tú! ¡Ay, menos más que eres tú! Y era Pablo López. Sí. Me dio alegría. O sea, que... ¿Te dio alegría? Me dio alegría. Porque digo... Me fui para él corriendo. Él estaba... No quiero ni pensar lo que hubiese pasado si hubieses llevado un chicle en ese momento. O sea, ¿dónde habría ido a parar el chicle? No, se abrió la puerta y le dijo, ¡Fuera! ¡Fuera, vete de mi váter! No, este es... ¡Fuera, vete de mi váter! Y así conociste... Y así os conociste. Me dio un salto, porque además la puerta entera se abrió. Yo, la verdad, prometo que no me vio nada, porque es que fue muy rápido. Yo bajé la falda. La falda me dio la vida. O sea, si llego a llevar pantalones, ¿qué pasa? Pues hubiese sido otro tema, claro. Igual no lo estamos. Estaría yo ahí con ese trajín. Y ahora él... No he visto nada, no he visto nada. Y yo, a mí menos más que eras tú. A mí menos más que eras tú. Y ahora él... No he visto nada, no he visto nada. Digo, sí lo sé, lo sé. Pero me da mucha alegría que seas tú y no seas cualquier extraño de la... Ésta es buena mano, primo. Qué bueno.